Seguimos en Morgan lo hizo Arrancamos picante Seguimos en Morgan lo hizo Último bloque Y es la una de la matina Y arranca el bloque picante ¿Arranco yo? Opa Arranca No, pará Yo quiero preguntarle algo Porque lo introdujo él Dijiste que esta última liga Fue de un crecimiento importante para vos en lo personal Me imagino que no hablabas de lo de ¿Por qué fue tan especial? Sí, bueno Primero por adaptarme a una cultura nueva Diferente Pero sobre todo Y no quiero que se suene mal Pero atrasada en algunos aspectos Culturales Por ejemplo Tema feminismo y machismo El machismo allá es terrible Mucho machismo Al punto de que yo llegué Y le saludaba a las mujeres con un beso Sí A las mujeres Sí, a las mujeres de los jugadores Por ejemplo La saludaba con un beso Y se quedaban todos Los tipos Situación tensa ¿Qué pasa? ¿Viste? Claro No se le daba beso Sino que la mujer estaba atrás del jugador O como un pasito más atrás O más al costado Y sin contacto físico Un saludito así de lejos Medio timidón Esto fue el día uno de entrenamiento Además Claro Sí, sí, sí Y bien llegué Entraste con todo Sí, no Yo entré metiendo patas A patas fuertes Sí Bien Entonces Ese es un tema Los hombres se saludan con un beso Sin problema Ah, pero entre hombres Ningún problema Sí, un beso en el cachete No pasa nada Bien Como acá Con confianza Yo que no tenía confianza Con la mano Bien O sea, el tema es no romper esa relación con la mujer del otro O con la mujer en general Para mí con la mujer en general Bien Es porque está un paso atrás Y no hablan No se meten en la conversación O sea Realmente hay como una inferioridad impuesta por la sociedad Y que lo fuerte para mí fue ver cómo las mujeres aceptaban eso con naturalidad Porque es parte de la cultura, ¿no? Claro Sí, respecto a eso hay un montón de... A ver, el india, viste Es lo que me tocó a mí Y se tapan y tienen... Bueno, sí Son culturas Y lo hacen orgullosas, viste Que decís, guau Pero después tuve la posibilidad de hablarlo con algunas mujeres Con las más dadas, por así decirlo Sí Y realmente no se lo planteaban, viste Y cuando yo se lo planteaba era como... Sí, viste O sea, es una opresión aceptada por ellas Tal cual Es parte de la sociedad Entonces es fuerte Y bueno, y después ni hablar Con el tema de... En cuanto a sexualidad Claro, me imagino Un país con mucha homofobia Si bien no es ilegal ser gay Hay una condena social, por serlo Importante Está mal visto Sí Y bueno, yo encima llegué sin tener esta información Y además que no lo podías hablar con nadie Porque te hablaban en serbio, te hablaban en ruso, en alemán Con mi limitado inglés Con mi limitado inglés ¿Cómo desarrollo este tema? Cuando pasa, cuando sucede eso Y se armó... Hubo momentos tensos ¿A punto de... ¿Hasta tuviste miedo de perder el equipo? No, no, no No, pero sí notaba la incomodidad de alguno Por ahí los extranjeros que ya habían jugado en otros países Estaban más abiertos Me bancaban, estaba todo bien Pero los rumanos Fueron los que por ahí más le costó Claro Los primeros días igual Después fue como naturalizándose la situación Y hasta meses después terminó haciendo chistes Y jodiendo con todos Y todos lo naturalizaron Y creo que hasta le cambió la mirada de ellos Hacia el mundo gay, ¿no? Claro Que me parece que partía más desde la ignorancia Más que la homofobia Pero bueno Es un tema muy tabú allá Si es un tema tabú en el deporte En Argentina Imagínense en un país así Pero por ahí yo A ver, yo Por ahí te cambio ignorancia por cultura, ¿no? Porque por ahí es un tema cultural de ellos Y tienen el tema de... No sé Vos los viviste ahí, ¿eh? No me quiero meter en eso Es que si fuese solo por lo cultural No lo hubiesen aceptado quizás Directamente, claro Porque es cultural Acá está mal y punto No nos planteamos si te aceptamos o no Está mal Yo recuerdo la nota Disculpame Visibilizarme me hizo mejor tipo y deportista Sí, recuerdo En... La nota es de agosto del 2018 Sí ¿Vos ya habías viajado a Rumania? No No La nota fue... Previa 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 a tu viaje de Rumania Sí Jugado Jugado fue eso también No, pero a ver Porque el que la traduce allá Se encuentra con mucha información Claro, dice Ey, ¿a quién compraste? Claro Pero... Este no es macho Claro, no En esta cultura Esto en serbio será lo que yo estoy pensando Este... Y te... Después en el año No hubo dificultades en ese sentido No Y después con el tiempo Cuando hubo más confianza Y yo mejoré mi inglés sobre todo Empezaron las preguntas Y... Pero... Para saber, ¿viste? Y... Y se armó todo un debate Al punto de terminar Los últimos... Los últimos meses Tipo la mesa Donde comíamos Cuando viajábamos Todo Todos escuchándome a mí Los que yo le contaba Sí Y... Pero no desde un lado De burla Ni mucho menos Sino de... De querer saber Claro Porque yo lo contaba Como algo tan natural Y tan normal Y les contaba que acá en Argentina Está completamente aceptado No tanto en el mundo deportivo De alto rendimiento Pero sí en la sociedad en general Y para ellos Era una locura Entonces me preguntaban ¿Y qué? Y vos lo contás Y podés tener Formar familia Y podés casarte Y... Claro, podés adoptar Claro, allá por ejemplo Se planteó la ley de... No de adopción Tan lejos todavía Pero la ley de matrimonio igualitario Sí Y fue rechazada Bien Antes de que yo vaya Entonces cuando... Claro Llegás y te encontrás Con todo eso Entraste mal de nuevo No, no Sí, realmente Siempre triunfando Bueno Y decís que Por ejemplo Lo sentís Acá en Argentina Como una... No una dificultad Sino algo que está todavía Por desarrollar en el mundo Del deporte De alto rendimiento ¿Por qué es así? Sí Yo ya hace años Que lo vengo sintiendo Como algo súper natural Y de hecho Todos los que me conocen Saben que vivo haciendo chistes Y vivo jodiendo Y para mí Es lo más normal Del mundo ¿No? Sí Pero sí considero Que en el deporte De alto rendimiento En general No solo en el volei Sigue siendo un tema tabú Sigue... De hecho Conozco deportistas De otros deportes Que me dicen Te banco Que hagas esto Pero yo no me animo Yo no lo puedo hacer Tal cual Yo no puedo Como si fuese algo Que realmente No pueden Mientras que son Limitaciones personales Porque yo las tuve Entonces yo les decía Te entiendo Porque yo también Tuve miedo De que se me cerraran Las puertas laborales De que algún dirigente De algún equipo Diga No, a este no lo quiero Porque puede ser Problemático para el grupo Sí Esos miedos Los pasé Pasa que decidí Afrontarlos igual Supongo que por la personalidad mía Que me cuesta mucho callarme No, está bien Ahora, esto de visibilizarte ¿Cuándo fue que Diste el paso Y decís Bueno, basta No, no Hasta acá llegué Yo estuve un año Una liga Sí Con esa doble vida Sí Y fue un estrés Porque realmente Era tener que salir Con los jugadores Porque con los jugadores Se comparte mucho Se comparte La cancha Los viajes Hoteles Vestuario Boliches Pero además Boliches Juntadas Es realmente Es tu círculo De amistad Y es muy difícil Llevar una doble vida O hacerte el heterosexual Cuando en realidad Estás conociendo O incluso En mi caso Yo ya estaba en pareja Sí Y seguí haciéndome Entre comillas El heterosexual Y mostrándome Con esa faceta Y cuando Sí Tenía que forzar algo Que no eras Sí, era terrible Los ojos Porque encima No era yo Le mentí a todos Que es lo que La nota El título de la nota Es eso Que me sentía mal La persona Porque le estaba mintiendo A los que yo consideraba amigos Claro Entonces sentía Que no me lo merecía yo Y no se lo merecía A la gente Que me quiere Por ahí te estabas mintiendo A vos mismo Viviendo una vida Que no tenías por qué Vivir Y incluso Estando en pareja Le estaba dando Un lugar horrible A mi pareja Acá no digo nada Por donde lo mires Era un bajón Y por eso Es que duré Solo una temporada Y después de eso Dije chau Escuchame ¿Y tu pareja Te hizo sentir esto también? En ese momento Mi pareja me bancó mucho Sí Pero Él me hacía Me demostraba Que era un lugar No desde el enojo Simplemente diciéndome Vos te das cuenta Del lugar que le estás poniendo A tu familia A tus amigos A mí Y realmente Era así Yo estaba completamente de acuerdo Pasa que mis miedos No me dejaban afrontarlo Bien Pero bueno Mis miedos duraron un año Que considero que es poco Ese proceso Porque hay gente Que le toma hasta Toda la vida incluso Sí Por eso es que Hoy decido hablarlo Decido sacar la nota Decido juntarme Con los de la asociación Del LGTB Porque considero Que la forma De naturalizar esto Es hablándolo Es que deje de ser Un tema tabú Y escúchame A modo de También de enseñanza ¿Qué le recomendás? ¿Cómo tiene que ser Ese paso Como el que diste vos? Para que la gente También O aquel O aquel Que se sienta Con fuerte Falta Digo De fuerza De querer Sincerarse Con los demás Yo creo que El proceso Más difícil Es aceptarse A uno mismo Y dejar de sentir Que estás haciendo Algo mal Que vos sos El que está equivocado Que vos tenés un problema Sí Porque es completamente Lo contrario Si los otros No te aceptan El problema Es de los otros No tuyo Ese es el primer paso Y fundamental Y después Lo que a mí me sirvió Que antes de contarlo Decidí Afrontarlo así Es contarlo Como algo bueno Que me pasaba Porque yo veía Que siempre se contaba Como Con un Un No digas nada Sí, sí, sí Como si fuese Algo que estaba mal Con culpa Con miedo Como un Disculpame por ser gay Claro Cuando en realidad Yo era como Tengo una buena noticia Soy gay y me siento re feliz Sí, sí Entonces creo que Está incluso el comentario No sé, por ahí Digo, una reacción Uh, pobre Claro Pobre vos que estás interpretando Sí, pero Y lo digo Como parte de la comunidad gay El gay lo que hace Es Enseguida estar a la defensiva Y Cuando en realidad Uno lo cuenta Así Con ese Con esa Lástima Y la gente lo recibe Como lo contás Por cual Como yo En mi caso lo conté Como una situación de alegría Y como algo bueno Que me estaba pasando Incluso Lo que aclaré en la nota Fue que Mi rendimiento Mejoró muchísimo Gracias a que Lo blanqué Deportivo, ¿no? Estamos hablando Deportivo Pues ya que estamos Y lo otro Capaz que también Porque me relajé Y dije No, ya fue Sí No, porque El rendimiento No, si te liberás Te liberás Sí, sí, sí Es cierto Mejoró en todo aspecto Ahora que me lo hacen pensar Viste, viste Mejoró en todo aspecto Sí Te ha pasado Igual que muchos Vos lo contabas Muchos deportistas Al ver tu nota Y al verte como un referente Entre comillas Del deporte argentino Se largan por ahí A hablar con vos Y a pedirte consejos Sí Y ha pasado que lograron Salir del closet Como se dice vulgarmente Y decirlo ¿A vos qué te genera eso? A mí me fascinó La repercusión de esa nota Por esto Porque hubo mucho contacto Con gente Algunos que me Que me preguntaban cosas Y después A los meses Diciéndome Che, vos sabés Que le conté A tal Y contándome Como con alegría Como si fuese un amigo Viste Y eso A mí me encantó Y después Otras cosas Que me emocionaron mucho Fue que Me escribieron Padres de Chicos Que Los padres Perciben Que quizás es gay Pero que El chico la está pasando mal Y no se anima a decirlo Y cómo afrontarlo Y cómo apoyarlo Que me pareció Un amor tan grande Como padre Que bueno Que intenté dar el consejo De la mejor manera Porque obviamente Cada caso Es muy particular Y es muy personal Pero Pero me emocionó mucho eso Es decir Esto hace falta Que se hable Porque si no No hiciese falta No hubiese tenido Esa repercusión No me hubiesen escrito Tantos chicos Por ahí Me escribían Jugadores Que no son De alto rendimiento Que son más Del amateur Pero que también Lo están sufriendo En los clubes Hoy por hoy Hay equipos De volei O de fútbol O que sea Gays Que son para chicos Que por ahí Se sienten discriminados Entonces van a ese lugar Y ahí Como son todos gays Se sienten como Con una contención Más grande Entonces Se genera un torneo Deportivo gay Y todo Que a mí me parece Genial Como una solución Inmediata Pero sería barba Lo que estén todos juntos Tal cual O sea Lo ideal sería Que no existiese eso Porque el chico No tenga que pensar Voy a irme Voy a viajar dos horas Hasta un punto Para no sentirme discriminado Sino que piense Que club me queda más cerca Para jugar y listo Si tiene que pensar en eso Acá me aceptan Como soy Acá no Tal cual Llegar a esa naturalidad Y lamentablemente Hoy Para mí ya es algo Completamente natural Si Pero yo siento Que todavía hay que Seguir hablándolo Para naturalizarlo Y para sacar Ese tabú Y que se deje Va a ser genial Cuando esto Ya no tenga importancia Cuando este tema Sea aburrido Ya está Pero bueno Mientras tanto Acá creo que hay una movida interesante Más que nada con esto Soy Bueno Mucho gusto Y seguimos charlando Tomamos un mate De la misma bombilla Vamos a jugar al fútbol Nos bañamos en el vestuario O sea Realmente hay una liberación Que parece una obviedad Tal cual Pero no lo es Pero no Para cierta gente no Y escúchame Facu ¿Quién fue el primero? ¿O dónde depositaste la confianza? Mi mejor amiga Bien Que le mando un saludo No sé si estará escuchando Ángeles Que fue mi amiga Desde los 5 años De mi pueblo Y bueno Con ella fue Y ahí fue como Que te liberaste Una mochila inmensa O sabías que era El principio De la liberación Es muy gracioso Porque yo lo tenía Porque aparte En el pueblo Lo cual No es lo mismo No No es lo mismo De hecho sigo sufriendo El tema del pueblo Un poco No Es muy difícil En el pueblo Pero mi amiga Es gay también Y vive Acá en Buenos Aires Entonces Ella fue la que me dijo Che No será Ella me insinuó Que yo podía llegar a ser gay Y yo le dije No ¿Cómo puede ser? ¿Tenías pareja antes? ¿Tenías pareja mujer? Sí Tenía pareja mujer ¿Y cómo te sentías? Y no Totalmente No Me sentía mal Porque me sentía Que no era lo que yo quería Pero a su vez Como que había Un enamoramiento Y me sentía muy culpable Y era una situación horrible Porque yo quería Que esté bien En esa persona Pero yo me sentía mal conmigo Era Toda una nebulosa muy grande Y que yo No lo podía blanquear No lo podía aceptar Hasta que mi amiga Me sentó Y me dijo Mirá Facu Te conozco de los 5 años No será que Claro Que quizás sos gay Y yo ahí reaccioné Y dije No Si yo soy macho Sí, sí Con voz además Claro Cambié la voz Claro Y después Eso me quedó dando vuelta en la cabeza Y digo Bueno Puede que sí Y bueno Justo mi mejor amiga Que también es gay Y que frecuentaba ese ambiente Me dijo Probemos Qué sé yo Vení Liberate Abrí la cabeza Y que Esto parece una pavada Pero hace 7, 8 años atrás No era lo mismo Que es ahora Hoy yo creo que lo podría tomar Con mucha más naturalidad Pero en su momento 8 años atrás Yo miraba para todos lados Para que nadie me conozca Y me ha pasado en situaciones Que Entraba un boliche Y me decían Che, vos no sos jugador de volei No No Mi hermano El fierrero Y venía mi amiga Que ya tenía todo Ya teníamos todo armado Y decía Es mi amigo Y viene para acompañarme a mí Viste Entonces ya teníamos todo armado Una locura Que vos me pongo a pensar Y digo Pobre mi amiga Lo que tuvo que pasar Che Y la primera vez que tuviste que decirlo En un grupo En un grupo deportivo ¿Cómo fue? ¿Se dio? Porque no sé ¿Se enteraron? Porque te vieron con esta persona? No ¿O lo blanqueaste vos? Yo quería blanquearlo Antes de que me vean con otra persona Con una persona Porque si no El puterío y todo Quería que salga de mí Para afrontar las preguntas que puedan venir Pero fue de a uno En el equipo En Lomas El primer año de Lomas fue Empecé a agarrar de a uno O de a dos Y les contaba Pero bueno Después con el tiempo Obviamente el ambiente del voleí Es muy chico Se explotó Y se masificó El mejor El mejor En el momento no No me gustó En el momento Pero por el cotorreo Yo quería que primero Lo sepa mi familia Cuando yo logré contárselo A mi familia Dije ya está Que se Bien Que se siembre por todas Sin entrar en detalles O no Como vos quieras Los momentos más difíciles De esta situación O reacciones que Te sorprendieron Para bien o para mal Es que para mi Fue toda una experiencia Para bien Fue toda una sorpresa Para bien Quizás hubo algún Que otro chiste Fuera de lugar O algún comentario Desubicado Pero que no venía Desde la mala intención Sino desde la ignorancia De querer ser gracioso Y te vas de mambo Entonces yo Con la mejor cara O el mejor humor Le decía Me parece que te estás desubicando Hasta acá es humor Y esto es falta de respeto Y automáticamente Era como Disculpá Disculpá No me di cuenta Y ahí te das cuenta Que no es mala leche Que no es mala leche Tal cual Ignorancia Tal cual Y también es entender Que uno Tiene que ser más Paciente con el proceso Del otro Seguro Y yo por ejemplo Que uso mucho El recurso del humor Saber que si yo uso el humor Me presto a ese juego Entonces Si el otro hace un chiste No me puedo enojar Si yo estoy bromeando Entonces Es también eso de Ubicarse Y ser paciente Y no estar tanto A la defensiva Sino que Relajarse Últimos minutos Tenemos preguntas de la gente A ver Si dale Pará Tenemos preguntas de la gente Yo tengo una Al respecto Me gusta ¿Estás en pareja? No Estoy soltero Perfecto Mi Facebook es Fuck with mom Acá tenemos un campeón Pregunta que llega Acá desde Villa del Parque ¿Usas alguna aplicación De citas? Ya sé quién Preguntó eso No importa Sí uso El Tinder Se usa para todos Sí Claro Sí Otra ¿Tiene otro Armin? Tenemos Sí Norma de Mendoza Sí Norma Siempre Norma La semana que viene Yo voy a contar Una infidencia Hoy hablando con Facu A la mañana Me dice Yo escucho Morgan Los lunes Allá era complicado Al horario Lo escuchaba después Por internet Por YouTube Y él me decía En serio Me preguntó Si Norma existe Tenemos que invitar a Norma Porque todos los programas Pregunta Bueno la BNL Una foto con Norma Y no se hagan los sotas No pregunta esto Realmente creo que ya Más o menos lo contestaste Pero qué consejo Directo le podés dar A aquellas personas Que no se animan A salir a blanquear Su homosexualidad En el deporte El consejo mío sería Que todos los miedos Que tienen Son propios O sea Son fantasmas Que uno tiene No que va a pasar Y que Si necesitan El aval de alguien Yo lo hice Y realmente Me di cuenta Que todos los miedos Que había Eran míos Eran infundados No tenían fundamento Simplemente Que es necesario Vencer las barreras propias Y está bueno Lo hablabas por ahí En la previa No estábamos al aire Pero esto de que Lo dijiste recién Igual un poquito El problema Lo tiene el otro De última En el sentido de Qué pasa si un técnico Por ejemplo No te pasó Pero no me quiere contratar Porque se entera Será problema De él y de otro club Y el problema Lo va a seguir teniendo Él toda su vida Digamos Es esto Bueno y de hecho Lo hablo con mi familia Cuando La otra persona No le gusta Pero yo te estoy contando Algo que a mí me hace feliz Y a vos no te gusta Y no te hace feliz ¿Qué te hace pensar? Que el problema es mío Cuando yo Te estoy contando Que soy feliz Y que no perjudico a nadie Y que es algo bueno O sea Claramente el problema Es del otro Por ahí va el tema Y después la otra Me pasó Que me preguntaban Qué harías si En algún equipo Alguno te trata mal O sabes que hay Algún técnico O algún dirigente Que es homofóbico O que puede pasar ¿No? Pero supongamos Que me echa Porque es homofóbico Y bueno Quizás es lo mejor Y estaría bueno Porque yo no quiero Formar parte De un lugar De un equipo En donde El que nos representa Sea homofóbico Porque a mí no me representa Tal cual Entonces no quiero Que esa persona Me represente Debe ser muy bueno Por ahí lo que te pasó a vos De decir Lo dije Y todo siguió normal Y todo está bien Me imagino que la sensación Es piola A la hora de vestuario deportivo Me refiero Y también la realidad Es que hoy Lo que es noticia Es lo malo La discriminación Al que golpearon En el McDonald's Que ojo Está bien que se visualice Porque eso hay que visualizarlo Pero también está bueno Visualizar Las experiencias positivas En mi caso No hubo nada negativo Entonces me parece Que está bueno Que se sepa Que así como Agreden algunos También en el deporte De alto rendimiento Lo incluyen Y está todo bien Y puede seguir Teniendo la vida Profesional Última pregunta Porque nos tenemos que ir Imaginándonos Que acá está Martín de Rose Sí Acá está Sergio López Y yo me pongo acá Sí ¿Quién es más fachero De nosotros? Tenés que elegir Ah, pero para Usted Sí, sí, sí Los cinco Está O termine De Rose No, no parece la pregunta No importa Yo quiero saber Si estoy bien o no Está con la crisis De los 40 Yo creo que vos Me estás insinuando algo En esta pregunta Así que lo podemos hablar Después del programa Porque ¿No quiere elegir a uno? No No elegiría a ninguno No le gusta Muchachos No queremos chance Por eso hacemos radio Porque no somos lindos No, también lo que hay que No tenemos chance También lo que hay que entender Que cuando hay un gay No necesariamente Le va a gustar los heterosexuales Ahí tenés Claro El miedo del heterosexual Es que el gay Como es gay Me va a acosar No, chicos Primero tiene que gustarle Y no le gustamos Y no le gustamos No tenemos Te dije No tenemos chance Con Facu Facu Genio total Increíble la nota Gracias por haber venido Hacía años Mirá, ovación Tenemos la gente Ovación Che, gracias por haber venido Realmente una nota espectacular Teníamos muchas ganas De que haya Que haya vuelto al programa ¿Cuánto ha pasado? Para mí es un placer Y a mí fueron Cuatro años Cuatro años A ver si me invitan más seguido Porque son cuatro años Y hice mucho Siempre Siempre Che, yo le quiero Mandar un saludo A Diego Sarro Y a Laura Bustos Que están ahí Prendidos en el programa Este, sí Cierra usted Cerramos de la mejor manera A ver Atentos a las redes sociales De Morgan Porque Sonder Nos regala Algo muy especial Para la gente De Morgan Lo hizo Vamos a estar anunciando Un sorteo Muy bueno No vamos a decir más nada Perfecto En la semana Ya El último Morgan de Facu Fue el 195 Uh, estamos Increíble Un mamarracho Hace seis años Cuatrocientos veintitrés Que regalamos los calzoncillos O le voy a regalar Los calzoncillos Está la foto Está la foto Los calzoncillos Con Orinche Y bueno Siempre estuve complicado Siempre Nunca triunfando Ya estamos A ver si me regalan ¿Se acuerdan? Creo que fue un regalo Para López O un regalo para alguien Y estaban López con los calzoncillos Así de colores Me parece el cumpleaños López Puede ser Facu, che, lo mejor Lo mejor en la selección Y bueno Ojalá que te tengamos en Argentina Como para verte Y si no Lo mejor afuera también Y que puedas descansar Sobre todo Muchísimas gracias Gracias, gracias Facu Gracias Guada Ugalde Por estar allí Del otro lado del vidrio Gracias señor Otarmín Gracias Merodio Gracias señor Calabro Gracias Falabella Nosotros nos reencontramos El próximo lunes En esto que hemos denominado Llamar a la cama Con Morgan Chau, chau, chau Y muy buena semana ¿Quién puede esto explicar? ¿Quién puede esto explicar? ¿Quién puede esto explicar?